vengan a comer les traje de comer a todo el mundo vengan les pise les fue a cocinar algo a mi casa y los voy a mostrar miren es que hoy en la oficina nos acompañó la enfermera esta el asistente del día de luis del día de hoy ordené unos chawarmas pero en plato mira nos dieron sopitas de garbanzos sopa de garbanzos de garbanzos preciosos que rica y eso es que yo siempre pido shawarma siempre pido el puro con la pura tortilla y hoy nos dieron un plato ve eso no los dos son idénticos oye pero esto nunca me lo habían dado no nos dieron o no dos sopa de garbanzos de garbanzos mira eso que quieres no me miran tú no puedes comer de esto te vas a quedar con hambre porque no trajimos comida para ti sorry sorry que más a ver a ver que sabroso para que veas que yo si te consiento todo lo que orcine toda la tarde me metió en una cuenta de teléfono altísima ayer habló con un amigo de londres y por 47 minutos y me salió la cuenta de 145 dólares sólo de esa llamada o sea que en el mes de octubre tengo una factura de cerca de 500 dólares de teléfono incluyendo todo crees que eso es una una está bien no me vas a pagar todo para que cura cures la culpa te voy a empezar a cobrar impuestos a partir del día de hoy la regaste baby es que tenemos un plan así es que también fíjense disculpa de las compañías si movo que es nuestra comunidad dice dice llamadas internacionales pero yo les llamé internacional para ellos es méxico y canadá eso es todo podemos llamar a méxico y a canadá lo que querramos y está incluido en nuestro plan pero para llamar a otro país como londres ya cuenta ya paga papá ya paga ok listo bueno vamos a comer porque ya hace hambre está y uno tiene que darle de comer al bebé este gracias por confiarme tu teléfono viviendo hoy toca la inspección mensual muchachos les voy a recomendar algo a su marido muchachos me están viendo a su esposa también verdad una vez al hace mal mes tómele su teléfono en cualquier día así random abrazar dígale mi amor pérsame el teléfono que ya haga una inspección porque usted nunca sabe que va a encontrar y es una ruta nada más verdad no es desconfianza ni inseguridad nada más un chequeo rutinario así como cuando se va a hacer la mamografía hay que revisarle pero si usted siente que su marido es un cabrón huele flor o sea que no le busque porque si quiere dejar a un hombre búsquele ahí nomás eso le digo yo al mío le confío más o menos así que ahí voy a ver que me encuentro si no regresamos mañana con blogs o si regreso con el hocico partido es porque nos agarramos a golpes porque a ver que me encontré ya nomás eso que golpes oye dime qué pasó es muy interesante ver cómo como las personas asimilamos o pensamos que la vida de los demás es más bonita que la tuya no el pasto es más verde del otro lado uno siempre cree que el pasto es más verde del otro lado lo digo porque voy al gimnasio voy a clases y ya conocí un grupito de personas y hay una chica que se lleva muy bien conmigo es súper jovencilla y la entrenadora siempre platicamos y yo tenía dos dos semanas que no iba a esa clase dos semanas dos semanas que no iba a las clases que enseñaban no luego llegué y que gusto verte que no te había visto que en dónde andaba se me empezó a preguntar fuiste a la playa otra vez con tus perros o fuiste a méxico porque desde que comencé clases con ella estamos andando en la ciudad de méxico he ido a londres estamos en parís en todos lados y le dije no esta vez no pasé me quedé en casa nada más así y luego sale la otra chica y me dice oh es que yasmany tiene una vida muy extravagante yo y luego la entrenadora le dice ya es cierto y yo lo pregunté le pregunté que es extravagante no pues que siempre andas viajando que la foto muy bonita que de compras que comiendo muy bonito todo el tiempo entonces ya entonces ya me senté le dije pues mira redes sociales ahora todo el mundo tiene acceso y en redes sociales nada más ponemos lo bonito de la situación uno está poniendo cuando el marido el rayo la madre cuando el marido en calzoncillos cuando uno anda o sea esas cosas no se ponen por supuesto o sea la gente trabaja la gente tiene que trabajar tiene que grabar vídeos tiene que editar vídeos uno también se echa peditos o sea la gente no pero ellos pensaban que vamos a una vida extravagante a donde va lo que comes las compras las cremas y todo pero eso no es la vida no no la vida es cocinar todos los días limpiarte la casa no te hagas la víctima no te hagas la víctima no pero es interesante como ha habido estudios baby ha habido estudios de incluso patrocinados por facebook y por youtube que quiero que la gente la gente promueve que lo que la gente ve y la gente promueve por supuesto los las etapas son más felices momentos de su vida ser más alegres pero ha habido estudios de que la gente que únicamente está como un espectador sin realmente comentar o engancharte dentro de parte de la conversación son gente más infelices o sea ha encontrado que la gente que interactúa al ver una foto o no se a ver un vídeo son gente más feliz exacto hay un tipo de conexión ya ven porque les digo que siempre nos comenten las fotos y los vídeos hágase feliz coméntenos en los estudios no pero no es que sí cierto uno siempre piensa que la vida de los demás es más bonita que la tuya o sea porque nos gusta ver novelas películas porque primero porque ahí miras de que la vida de los demás es más infeliz que la tuya o al revés o al revés así esta chica estaba de que es que siempre te la pasas en caramelo siempre viajando y le dije no todo el tiempo pero tienes razón tengo la opción de hacerlo cuando yo quiera porque no estamos trabajando para más nadie y luego otra dice uy qué padre no me gustaría hacer eso y le hacerlo puedes hacerlo todo el mundo tiene opciones de trabajar para alguien de trabajar para sí mismos todos tenemos la capacidad de generar mucho o poco dinero lo que usted quiera no todo el mundo lo que pasa que requiere cierta personalidad también y también necesitas tener el arranque de hacerlo la valentía el riesgo de hacerlo porque hay días que nos vamos a dormir a las una o dos de la mañana pero te levantas a la una de la tarde a las 12 de la tarde algunas veces si quieres pero o sea no es que digamos que todo es color de rota totalmente no o sea pero como me dice mi instructor de yoga tiene la opción de ser feliz si es que quieres porque todos los mundos tenemos tenemos opciones con la opción de ser infeliz también puedes tomar las cosas o no así está el mundo pero ese tipo de comentario que hicieron el día de hoy sí que incómodo no no porque incómodo no me voy a puesto incómodo te hubiera puesto incómodo a mí no me puso incómodo porque es que la personalidad que tú tienes es diferente porque me va a poner incómodo porque estarías proyectando algo que realmente también no tenemos una vida tan mísera no es tan extravagante como ya la pareja es extravagante es cada quien dimensiona las cosas de una forma diferente no tal vez para ella es mi extravagante tal vez para alguien más mi vida es insípida todo depende perspectiva el filtro el filtro hay amigos del alma no saben lo que me acaba de pasar son como las 8 de la mañana 8 de la mañana en punto me desperté a las 6 de la mañana porque acorde a mí hoy tenía que llevar mi carro a darle mantenimiento en el aceite los filtros y todo ese tipo de cosas y la única cita que estaba disponible era las 7 45 de la mañana y el lugar está algunos 20 minutos de mi casa el la agencia de autos y que voy llegando y que siempre no corta los veo estoy poniendo gas y les cuento más buenos días todavía están dormidos su papá está dormido todavía a ver no me digan no me digan que todo está dormido su papá que huevón tan grande louis ya se despertó mi amor buenos días cómo te va baby la cajetíe bien grande bien feo parece que soy nuevo con ese carro parece que apenas lo conseguí el día de ayer yo confundí que mi cargo decía que necesitaba mantenimiento no es cierto mi carro me dice que en tres mil millas necesita mantenimiento no ahora pero yo leí me dicen es yo nunca leí el resto siempre el carro me avisa y ahora que me cae el 20 si es cierto el carro cuando necesita mantenimiento las letras no saben azules salen color naranja así que yo voy bien chingón bien a bien tempranito con la mujer que están mis llaves y esa vez no que usan la llave y la llave la ponen un aparatito y ese aparato te dice todo el historial del carro lo que necesita me dijo pero pues si tu carro no necesita nada le dije como no si dice cerveza y lo me enseña la pantalla y ahí exactamente lo que dice cerveza en tres mil millas si apenas viniste en mayo le dije pues si tienes razón no hace tanto que vine de veras parece que soy nuevo con ese automóvil parece que tengo un carro de los años 70 no puede ser que sería de gente como yo que no sabemos nada de autos si el auto no nos dijera que necesita mantenimiento se podría el carro dejará de funcionar así rapidísimo si ahora no sabes leer no es que no es que si lo que ya estás en ya tengo tres cuantos años con ese carro tres cuatro años y eso en automático yo digo que me intenté ya yo asumía que ya y como manejo tanto el carro porque cada seis mil cada seis mil o siete mil millas necesita mantenimiento algo así cinco mil millas más o menos así que pues si no necesitamos mantenimiento todavía baby como en tres mil millas así como manejo a lo loco en cuestión de nada yo voy a estar allá otra vez oye baby estoy bien bien molesto y bien estresado si no uno me está cumpliendo con mi iphone mire hay que ya web es que literati modo si voy a ordenar un teléfono ordenen otra vez de ajo no lo compro a través de timo timovo cada vez es más difícil me prometieron que mi nuevo teléfono iba a llegar el día de hoy y no ha llegado el día de hoy y no va a llegar el día de hoy acorde a sus funciones y acorde al 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 a la madrecita esta me dicen que mi que mi teléfono mi hijita va a llegar hasta el miércoles 26 o sea de qué sirve que gente que tenemos un servicio continuo por muchísimos años que siempre pagamos una o un billete por tener servicios telefónicos que somos clientes fieles y que la pre orden y que la madre que al final no sepan y o sea no nos den ese trato que uno merece no yo estoy muy desilusionado ya me los puse en en cintura por twitter por facebook y les llamé y bueno les dije de todo yo quería mi teléfono el día de hoy y ahora que no que hasta el miércoles 26 que porque no sé que no sé cuánto miren ahorita el teléfono acaba de salir de chicago me imagino que a california a las 6 44 de la mañana o sea esto ya es un baño cacahuate que flojera no puede ser y además si pues así está la cosa baby que quieren hacer desayunado y mi amor a un trabajo es viernes hoy vas a estudiar la verdad una clase y luego tengo una junta en línea y luego tengo una junta en línea y luego tengo una junta en colombia ¿tienes tu clase de yoga hoy en las tardes? no ¿y no vamos a ir a ver las casas? me mandaste una casa que yo ya había visto ¿te gustó? tengo que ir a verla en persona me gusta que la parte... está como ese tamaño ¿no? sí me gusta que la parte de atrás es como un parque como... como que no sé cómo la que mandaste en la mañana por texto está por allá por el aeropuerto más para allá me gustó que la parte de atrás está como solo como es como un campo vacío ¿te gustó eso? vamos a verla en persona a ver el vecindario es que no les voy a decir nada ni les voy a mover nada porque uno anda haciendo acá movimientos extraños ¿necesitas un café? yo también yo con todo ya hasta había ordenado mi case para mi nuevo teléfono miren acá me lo quedé es un case azul que nunca agarra un azul siempre se ve color negro, color piel, color azul blanco pero ahora había ordenado uno azul de silicona y nada, todavía no llega el teléfono ahora solo voy a agarrar el case así imaginándome el mejor jajaja que locura, que locura, que locura voy a preparar el café pero aquí termino el vlog y nos vemos en el próximo y nos vemos y nos vemos en el próximo